Yo pasé a buscar todos los fines de semana a la casa del jugador de Católica, que estaba en Camino del Alba, no sé si fuiste alguna vez, a el Parque Los Domínicos, hay una bomba de encina a la vuelta, Leo Monge, El Chupete, y habían como 5 o 6 más, y íbamos tan cagados la risa conversando, que una vez mi abuelito nos metió en el pick-up, porque lo pasaba a buscar a todos y nos íbamos para allá, y jugábamos la semifinal en el Monumental, y mi abuelo nos llevó aquí bien, weón. Imagínate la cagadita de mi abuelo, todos los fines de tarde, nos unió un guajú, y aprendo dos senos, una guajú así, y entró el Chupete, tres, dos, canal.